Como serpiente Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy, si me hiciste adiós Traerte todas sus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Y encontré algo mejor Te mandaré una postal Que apenas la luz me trajo a la salida Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar? Quiero un día que la obra no termine Entra a tu final Sin ti seguirá Ay, harta de ti ya eso Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Traerte todas tus mentiras Búscate otra niña con la ilusión Me he encontrado mejor Te mandaré una postal Que al final la luz me trajo a la salida ¿Por qué te puedo olvidar? Ay, harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me cuidas, te daré lo que mereces Me voy sin decirte adiós Traerte todas esas mentiras, buscarte otra línea con la emisión Me he encontrado mejor Te mandaré una cosa Y al final la luz me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video